Sabemos que el trabajo ocupa un montón de tiempo en nuestra vida y que por un lado puede ser un lugar de crecimiento, de desarrollo, etc. pero también puede ser un lugar de sufrimiento. Entonces, para lograr este bienestar necesitamos primero comprender cómo se maneja la cultura organizacional, dónde estamos, cómo son nuestros líderes, cómo manejamos nuestra comunicación. Pero siempre digo que nos tenemos que parar nosotros en el centro y mirar hacia el trabajo. No que el trabajo venga hacia mí y yo quede como a merced de él. Es yo con trabajo. Entonces, ahí tengo que observar cuáles son mis creencias respecto a trabajar, en dónde me crié, cómo veo yo y qué emociones se me prenden en el trabajo. Y si es real que me duele el trabajo en un montón de momentos y a veces deja de ser una actividad para pasar a ser algo de lo que quizás proyecto algún otro problema mío. Es como que hay que separar bien cuándo tiene que ver con temas que sean más de condiciones o de la cultura organizacional y cuándo son temas míos que yo proyecto en el trabajo algo y me cuesta más que a los demás, pero no a nivel cognitivo, sino a nivel emocional. Y si existen estos desbalances de un modo u otro, no sé, por ejemplo, que un jefe te hostigue, ahí ya es un tema de la organización y tuyo en función de si podés salir ahora, si podés buscarte otro trabajo en este momento, si podés proyectar otra estrategia. Licenciada, en este sentido y hablando particularmente del trabajo y del bienestar, ¿cuánto depende estar bien internamente para poder estar bien con los otros? Es decir, si yo no estoy bien, ¿qué chances tengo de estar bien con el resto, con mi entorno, que quizás es con quien paso más tiempo? Sí, eso es más complicado, porque en realidad, si no estamos bien con nosotros mismos, es muy complicado estar bien con los demás, pero también podemos pensarlo que mientras vamos trabajando y dejar esto como en ongoing, como que bueno, vamos, trabajamos en nosotros, no vamos a tener la vida perfecta todo el tiempo, digamos, va a haber momentos que van a estar buenos y otros no, pero sí comprender que hay una diferencia entre el rol y la persona. Entonces, yo cuando voy a trabajar, me pongo un rol y ese rol requiere de determinadas características. Ahora, si estoy pasando por una patología o si estoy pasando por algún pico de estrés o depresión o tristeza o estoy pasando un duelo personal, etc., bueno, voy a tener que tener otro tipo de herramientas y ahí un poco lo que siempre se habla es del estigma, que tiene la persona que dice, che, me siento mal o estoy triste o tengo estrés y un poco anticipando este 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, un poco comprender que necesitamos expresarnos y las organizaciones dejar de estigmatizar a las personas desde un síntoma muy leve hasta un síntoma grave, ¿no? Porque capaz que las organizaciones van directamente al burnout o cuando te ponen una licencia por depresión, pero las cosas suceden mucho antes, como vos decías, ¿no? Cuando ya nos empezamos a sentir mal nosotros con algo personal o con algo de trabajo y necesita que sea tomado a tiempo. Ahora, yo estoy pensando muchas veces que te toca trabajar con grupos de personas y acá se me presenta una dualidad. Por un lado es agradecer que tenés trabajo y no mezcle lo personal con el trabajo y por el otro lado, cuando trabajás con grupos de personas y tenés que convivir con esas personas y siempre hay personas que quizás tienen distintos valores, distintos conceptos, distinta escala de valores que uno, y eso a la larga te influye, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar con eso para que los valores puntualmente de los demás no infieran en mi forma de trabajo? Ok. Bueno, en realidad hay que revisar tus propios valores, ¿no? Para que nada infiera en vos. Es como que los valores son de uno y están arraigados y si vos estás trabajando en una organización en donde, no sé, vos sos una persona tranquila, buena onda, honrada, honesta, etcétera, y no sé, y en la organización están, no sé, buscando coimear a alguien, maltratando, o trabajan, viste, de una manera demasiado que agotan al personal, ¿no? O que no son las reglas claras, etcétera. Bueno, tendrás que replantearte más que tus valores, replantearte puntualmente qué haces ahí, qué otra estrategia podrías tener para salir, qué otro tipo de trabajo, a veces buscarse un trabajo puente hasta que, viste, podamos encontrar algo que nos guste más o que tenga que ver más con lo que queremos ganar o con nuestra vocación. Es un poco, la gente no piensa en la estrategia, solo, como vos decías, tiene un trabajo, pero no es tener por tener, porque después pasamos todo el día ahí, ¿no? Diferentes son las personas que necesitan comer y no tienen otra oportunidad, y hablamos de otro tema, ¿sí? Estamos hablando más de aquel que sí tiene las posibilidades de moverse más en el mercado y que puede saltar de un trabajo a otro un poco más rápido, ¿no? Por eso es importante que uno entienda desde dónde se para y qué está viendo ahí y cuáles son sus límites. Como pensar muy bien, bueno, yo en el trabajo, ¿cómo quiero ser? ¿Cómo quiero ser vista? ¿Cómo quiero ser tratado? ¿Cómo quiero crecer? ¿Cuánto quiero ganar? ¿No? Y empezar a ir por ese camino de esta búsqueda. No quedarse con que, bueno, tengo, o me dijeron qué, o el mandato dice, o mi familia me dijo, ¿no? Un poco revisar lo que a uno le pasa con esto, que capaz que las nuevas generaciones eso lo tienen más claro. En este tema del estrés, Analia, te pregunto, y volviendo quizás a esa cuestión, ¿yo por ahí soy el afectado y soy el que termino afectando a un grupo o puede ser que ese grupo sea el que no me genera contención? ¿O quizás soy yo el del problema? ¿Cómo se plantea desde ese lado? Bueno, a veces uno también es el problema, pero digo, para eso están los líderes de los equipos, ¿no? Y los departamentos de personas o recursos humanos que deberían estar gestionando, el problema es cuando eso falla, ¿sí? Mis compañeros no tienen que gestionar mis problemáticas tanto personales en el trabajo, laborales, o... Bueno, uno puede gestionar lo que le pasa con el otro. Pero también tiene que haber empatía. Sí. Sí, por supuesto. Si estamos hablando de un ambiente hostil, estás complicado. Ok, obvio. Porque hay menos... Hay hasta maltrato, ¿no? O sea, es como... Bueno, ahí es lo que decía antes. ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer acá? ¿Y qué posibles soluciones tengo? Siempre tengo que pensar en... Bueno, tengo que hacer lo humanamente posible para llegar al máximo potencial de esta situación y tratar de resolverla lo más rápido que pueda, ¿no? Porque todo lo que yo no resuelva y deje pasar el tiempo, todo eso va a generar más problemas de salud mental a mí. Y en el caso de, como vos decías, de si yo soy la persona que está transitando algo, pero a veces puede ser que no entienda la tarea, o que otros sean más rápidos, o que otros tengan más experiencia, o que yo justo esté pasando un momento donde, no sé, esté más depre o más estresado o más agotado y no tenga el mismo nivel de rapidez o cognitivo o emocional, ¿no? Y bueno... Te corto porque tenemos tres segundos y esta pregunta es por sí o por no, pero ¿se puede dejar el estrés del trabajo, que sea problemas de trabajo, y llegar a la casa y decir no mezclo las cosas? Sí, si se trabaja en uno, si podemos pensar en este crecimiento, sí se puede. Y hay que profundizar más en lo que a uno le pasa con respecto al trabajo y a la salud mental y encontrar más el propósito de cada uno y la vocación que estamos teniendo para hacerlo más profundo y más seguro este camino. Gracias.